Bienvenidos al podcast del Bhagavad Gita en familia, un encuentro para compartir conocimiento espiritual, práctico y sublime. Si te gusta, suscríbete, danos un like, activa la campanita y compartilo con familiares, amigos y conocidos. No dudes en dejar tus comentarios y preguntas en el chat, que lo disfrutes y que te traiga alegría en tu vida. Namasté, Hare Krishna. Hoy nos acompaña desde San Javier, Córdoba, Argentina, Hari Glilambri Tadas. Bueno, vamos a leer el Bhagavad Gita en familia, capítulo 8, alcanzando al Supremo. El texto es el texto 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Viva Vida 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 V En este verso el Señor Krishna hace énfasis en la importancia de recordarlo a Él. Uno vive su recuerdo de Krishna mediante el canto del Mahamantra Hare Krishna. Mediante esta práctica de cantar y oír la vibración sonora del Señor Supremo, se ocupa en el oído, la lengua y la mente de uno. Esta meditación mística es muy fácil de practicar y lo ayuda a uno a alcanzar al Señor Supremo. Purusham significa disfrutador. Aunque los seres vivientes pertenecen a la energía marginal del Señor Supremo, se halla en el medio de la contaminación material. Ellos se creen disfrutadores, pero no son el disfrutador supremo. Aquí se afirma claramente que el disfrutador supremo es la suprema personalidad de Dios en sus diferentes manifestaciones y expansiones plenarias, tales como Narayana, Vasudeva, etc. Mediante el canto de Hare Krishna, el devoto debe pensar constantemente en el objeto de la adoración, el Señor Supremo, en cualquiera de sus aspectos, Narayana, Krishna, Rama, etc. Esta práctica lo purificará y al final de su vida, debido a su canto constante, será trasladado al reino de Dios. La práctica del yoga consiste en meditar en la superalma que está adentro. De forma similar, mediante el canto de Hare Krishna, uno siempre fija la mente en el Señor Supremo. La mente es baleidosa y, en consecuencia, es necesario ocuparla a la fuerza en pensar en Krishna. Un ejemplo que se da a menudo es el de la oruga, que piensa en volverse una mariposa y de ese modo se transforma en una mariposa en la misma vida. Asimismo, si pensamos constantemente en Krishna, es seguro que al final de nuestra vida tendremos la misma constitución física que Krishna. Repetimos el texto, Aquel que medita en mí, como la suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, y que no se aparta del sendero, él, o parta, es seguro que llega a mí. Bueno, entonces, acá Krishna está dando algunos consejos, ¿no?, en cuanto a cómo cumplir con el deber, el éxito en el final de la vida, debido a la práctica constante durante la vida. Y en este verso habla de una meditación o un recuerdo constante de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y de esa manera, si uno medita en Krishna, puede ser al final de la vida, o sea, cuando uno se llama muerte, ¿no?, esto de ir transmigrando de cuerpos materiales a otros, ¿no?, porque no estamos conscientes de nuestra realidad espiritual, se nos olvidó. Si uno recuerda a Krishna, en el momento final, uno puede hacerlo también. Pero si uno se dedica a recordar, nada, lo que piensa la mente habitualmente, ¿no?, las cosas que quiere comer, que quiere hacer, que quiere hablar, que quiere odiar, que quiere amar, que quiere, bueno, conforme a la naturaleza de cada uno, y el enredo de cada uno, las actividades de cada uno, uno piensa en esas cosas solamente. Y de hecho, bueno, es parte de la vida y uno debe pensar para poder ejecutar sus deberes, su dharma material, ¿no? El dharma significa aquello que no se le puede quitar a algo. Por ejemplo, el dharma del fuego es que da luz y calor, el agua que es transparente y sacia la sed. Y es líquida, si no, no es agua. Entonces, el dharma del ser viviente es que nosotros somos sirvientes por naturaleza. El servicio, el vicio del ser. No sé si significa eso, pero maravillosamente la palabra lo dice, ¿no? Como que el ser siempre hace eso. Entonces, la actividad inherente, o sea que no se nos puede quitar, es la actividad de servir. Y entonces tenemos dos tipos de servicios. El servicio religioso yóico, yóico y espiritual, que pertenece a la verdadera identidad que está olvidada ahora y que mediante esa práctica, que es un servicio espiritual, un servicio a la divinidad, uno lo revive también a ese recuerdo de que somos seres eternos y que en realidad amamos a Dios más que a cualquier cosa de este mundo. Por eso la Biblia dice eso, ¿no? El primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas significa que uno recuerda de manera pura su relación con Dios y, naturalmente, si uno sabe la posición de Dios y recuerda siempre eso, lo va a amar al ser supremo. Porque Krishna ya nos ama ilimitadamente. Nunca podemos corresponder con el amor de Krishna. Y eso se ve en cómo funciona todo, ¿no? Lo que uno ve malo en el mundo es causado por nosotros. Claro, con el permiso de Dios. Nada, ni una brisna de hierba se mueve sin la sanción del Señor Supremo, dicen las Escrituras. Y Krishna permite, permite que pase lo que tenga que pasar para que cada uno tenga que aprender lo que tenga que aprender. Y, a su vez, para que cada uno no tenga el argumento de decirle a Dios que no nos dio otra posibilidad de únicamente amarlo, ¿no? Ese es el libre albedrío. Y Krishna es tan grande y tan poderoso en su posición, en su omnisciencia, en su amor que puede presenciar todo esto que está pasando, ¿no? En esta atmósfera material que es como un sueño, ¿no? Que dura un tiempo y después termina una pesadilla. Él está muy consciente de eso. Y permitir que cada alma cumpla con sus deseos, con sus intenciones, sus motivaciones, sus destinos, sin intrometerse. O sea, aunque él trata de hacer algo todo el tiempo, por eso él hasta viene personalmente, en última instancia él no interfiere con el libre albedrío del alma. Para que el alma, o sea, no hay nada más lindo que el amor que es libre. Y nada más feo que un amor con una pistola en la cabeza, ¿no? Amame, con la que te están apuntando. Decime que te amas. Y la pistola ahí cargadita a un centímetro de la cabeza. Es medio de película, ¿no? Pero si Krishna no permitiría que cada uno haga lo que quiere, lleno de ignorancia, de pasión o de bondad, olvidándolo a él, inclusive, no tendríamos libre albedrío. Así que, entonces, por un lado está ese Dharma, que es el Dharma espiritual. O sea, nuestra verdadera, nuestro verdadero yo, el verdadero ego, porque hay dos egos. Hay veces que se escucha por ahí en todo el mundo esto de tantas filosofías espirituales y le dan con un caño al ego, al ego, al ego. Pero el ego en realidad existe. Lo que pasa es que tenemos un ego falso. Eso es lo que explica Krishna en este libro. Ahánkara. Ahánkara es el ego, pero falso. Y es referido al cuerpo. Ese ego falso se puede volver una herramienta y un vehículo, un instrumento para recordar el ego verdadero, el verdadero yo. Entonces, el otro tipo de Dharma, o aquel servicio que no podemos parar de ejecutar, uno es en relación con Dios y en el plano espiritual puro, que es esto de escuchar y cantar, es la esencia de ese servicio, de ese Dharma. Y a su vez está el Dharma material. Entonces, son dos tipos de ocupaciones que nosotros tenemos en la forma humana, que es en relación a nuestra posición en la sociedad, nuestra situación psicológica, nuestra situación física, la edad que tenemos, en la etapa de la vida que estamos, lo que hacemos, lo que tenemos tendencia, ¿no? No todo el mundo tiene una tendencia a ir a la universidad y hacer una carrera de 5, 10 años, 20. No todo el mundo tiene la tendencia, la naturaleza, para que fácilmente ir a un monasterio y vivir ahí toda la vida. No todo el mundo tiene la tendencia a plantar y cultivar árboles y cuidarlos. Y así, ¿no? Hay diferentes tipos de ocupaciones que nacen conforme al pasado del alma. Entonces, Krishna dice eso, que si nosotros pensamos en él, con todas las descripciones y los conocimientos que Krishna describe en el Bhagavad Gita, siempre pensamos en cosas que nos atraen y nos motivan, ¿no? Bueno, también pensamos en cosas que rechazamos y odiamos y nos producen, no sé, asco, miedo. Pero bueno, de una manera u otra, lo que mueve el pensamiento es la atracción hacia una cosa a la otra. Por ejemplo, si pensamos con miedo de algún tipo de problema, peligro o accidente que nos pueda llegar a pasar a nosotros o a alguien que queremos, ese miedo surge de la atracción y el amor que tenemos por la persona. Por ejemplo, un ejemplo doy nomás. Entonces, Krishna, no por nada se llama Krishna. Si uno lee el Bhagavad Gita con la actitud adecuada y busca la guía de personas que le puedan ayudar a entender mejor algunos aspectos que no son tan simples al comienzo, naturalmente uno se atrae a Krishna, a esa persona tan especial que anduvo por el planeta hace 5000 años y que no hay nadie más en la historia que diga que es la suprema divinidad del universo y además que lo demuestra en la práctica haciendo cosas bastante particulares como por ejemplo levantar una montaña entera con un dedito de la mano y tenerla arriba por un par de días. Eso no fue una actividad vacía, hercúlea nomás así de fuerza, sino que fue para intercambiar emociones amorosas y tener más profundidad y cercanía con sus devotos. Eso fue el principal motivo. Entonces, Krishna recomienda eso si nosotros pensamos en él y la manera práctica recomendada unánimemente para las almas que estamos en la era de Kali es mediante el canto del santo nombre, el santo nombre, el Mahamantra Hare Krishna. Es una práctica sencilla, simplemente basta con mover la lengua, decirle a la mente que lo haga, prestarle atención por el tiempo que uno cante. Claro, ese canto tiene varias facetas o estados en el cual uno se involucra en la práctica. Yo particularmente empecé a recitar esa oración simplemente porque estaba leyendo el libro y no tenía ninguna mejor opción. Estaba frustrado con mis propias ideas, con las ideas de otros, con otros libros religiosos o espirituales y este libro venía dando siempre siempre dando la respuesta perfecta, por lo menos esa fue mi experiencia. Entonces, de un modo natural, como se hace hincapié, énfasis, se trata de sugerir continuamente, recomendar y persuadir a la persona que lee esa práctica tan sencilla de mover la lengua, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y escuchar y cantar y así, ¿no? Entonces, al principio es meramente para, bueno, si es tan recomendado lo voy a hacer, buscando uno un beneficio, ¿no? Hay diferentes, como decía, maneras de involucrarse o de acceder a esa práctica y con diferentes intenciones y con el paso del tiempo uno se da cuenta que el Mahamantra tiene una influencia en el corazón, uno se va volviendo más introspectivo, va percibiendo una purificación en muchos aspectos de la vida y sobre todo a nivel interno que se manifiesta a nivel externo y así uno debe ir mejorando, ¿no? hasta poder poner la mente, absorberla dentro de la vibración sonora del mantra y al mantra colocarlo adentro de la mente y que ocupe toda la mente. eso parece muy simple de decirlo y de escucharlo pero no es tan fácil hacerlo y así con la actitud de se recomienda tener la actitud de un bebé que está tirado en una zanja llorando para que alguien lo ayude esa es nuestra 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 posición en el mundo material estamos estamos desamparados aunque por ahí estamos amparados aparentemente, ¿no? tenemos, no sé, hay una tormenta y tenemos un techo o algo así siempre que hay torrenos muy fuertes y caen rayos cerca uno se da cuenta que no está muy protegido pero mientras uno no tiene esa experiencia puede creerse por medio de una idea que uno mismo forma pero que no es real de que está muy bien y que va para adelante que sale todo como uno cree y uno es el que controla pero en realidad no no estamos en un mundo para llegar finalmente mediante las experiencias de la vida a sentir el desamparo esa es la idea de la naturaleza material que podamos sentir el desamparo y que ahí buscamos la ayuda con buena intensidad como para pedir la ayuda de verdad y seguir los pasos que da el ayudante el que viene a salvarlo a uno así que esa es la actitud que va a hacer que tenga más efecto que tenga más potencia y que uno se beneficie enteramente con el santo nombre claro que eso requiere tiempo a veces nos va a salir más fácil a veces no y por eso uno siempre se debe mantener ocupado escuchando escuchando el conocimiento de las escrituras que nos lleva a tocar la tierra o sea vivir en la realidad no en una en una fantasía formada por la sociedad la amistad y el amor mundanos que muy fácilmente uno entra siempre en una como en una una fantasía de esto una ilusión de lo otro y después nos vamos dando cuenta que no era como yo pensaba hace un año de tal persona tal situación tal negocio tal lugar todo se va se va manifestando crudamente a su debido tiempo por eso mejor que venga el tiempo a rompernos a patadas nuestras ilusiones nuestros falsos conceptos es mejor que uno mismo entienda su propia posición y donde está parado accediendo a eso a través de de escuchar por medio de la inteligencia uno no escucha con la mente que dicen esto no esto de donde viene esto Krishna porque no se llama Jehová o no se llama de otra manera para mi Dios no tiene nombre esa mentalidad o sea escuchar con la mente no más no nos va a permitir entender el conocimiento es un conocimiento revelado un conocimiento espiritual puro no un conocimiento un conocimiento que toca aspectos de la existencia que son superficiales la salud la belleza el arte las relaciones si está bueno es parte de la vida pero no está en ese nivel este conocimiento entonces uno por eso se hace esa oración al comienzo ofreciéndole reverencias a Dios hay toda una una actitud adecuada que potencia catapulta la revelación en el corazón de la persona y esa revelación es superior a un entendimiento intelectual es una la revelación significa que uno está viendo luego cara a cara lo que el libro y los devotos y los maestros dicen entonces acá se habla de Narayana Krishna Rama se habla también algo interesante que ya que se tocó lo quiero aclararlo de una manera simple dice aquí se afirma claramente que el disfrutador supremo es la suprema personalidad de Dios en sus diferentes manifestaciones y expansiones plenarias entonces Dios tiene una forma original y eterna suprema la fuente de todas las demás formas pero a su vez él no tiene la limitación que tenemos nosotros de tener que cocinar y no poder barrer y no poder estar paseando con un ser querido no tiene esa alimentación entonces cuando se habla de manifestaciones y expansiones plenarias significa que Dios se expande a sí mismo ¿no? se fotocopia a sí mismo de una manera plena la fotocopia si uno adora la fotocopia o sea a Narayana que es una expansión de Krishna Narayana significa aquel que sostiene a todos los seres vivientes del universo que también es un aspecto una manifestación de Dios adorada en todo el universo por todos los religiosos de hecho ¿no? esa forma es una forma plena de opulencia de majestuosidad de poder infunde respeto reverencia si uno adora esa forma aunque no es la divinidad a causa de todas las causas en un sentido si es la divinidad suprema también o sea por eso se dice es una expansión plenaria tiene toda la potencia plena de la causa que fotocopió esa manifestación o sea eso nos tiene que quedar claro que nuestra filosofía es monoteísta pero simultáneamente se entiende a través de la ciencia teológica que Dios tiene muchas manifestaciones y expansiones plenarias entonces para uno entender muy bien la posición de los demás religiosos uno cuando entiende las expansiones plenarias y diferentes manifestaciones uno puede hacer un chequeo un estudio un análisis y entender como diferentes religiosos adoran en diferentes aspectos de la divinidad suprema Krishna y Krishna es el supremo atractivo el supremo atractivo tiene sus cualidades y bueno uno puede hacer un estudio hacer este cántico para irlo entendiendo gradualmente porque lo primero es el nombre y del nombre se manifiesta la forma las cualidades perdón las cualidades la forma las actividades o hobbies que tiene Dios en su tiempo libre que es su tiempo libre y eterno su séquito o sea sus seguidores su entorno sus manifestaciones que lo rodean todo eso está accesible a nosotros y con fe con una actitud apropiada y con amor recitamos esta oración este maja mantra que es la oración recomendada para esta era de riña y hipocresía que básicamente es una oración que dice señor por favor ocúpame en tu servicio señor supremamente atractivo y hermoso rama la fuente el placer espiritual y haré madre suprema o sea la divinidad suprema femenino también está son todos diferentes pero a su vez son la divinidad suprema eso hay que entenderlo muy bien por favor ocúpeme en su servicio si uno hace esa oración entendiendo eso simplemente uno al final de la vida tiene la posibilidad eso se dice acá no es una mentira no es una exageración que uno tiene la posibilidad de adquirir la misma naturaleza que la divinidad suprema y por fin salir de esta situación en la que estamos dentro de cuerpos materiales que son maquinitas biológicas llenas de líquidos cosas energías que se mueven huesos y no sé qué que tienen lo que tienen asegurado desde que nacen hasta que se mueren estos cuerpos es el sufrimiento los problemas la complejidad la enfermedad la vejez y bueno y bueno finalmente el fin la muerte del cuerpo si uno canta este baja mantra está diciéndole a Dios que realmente quiere salir de la situación esta que en realidad es una situación dolorosa de estar en el cuerpo material y está diciendo señor quiero capacitarme para estar con vos en Vaikunta en el mundo sin ansiedad en el mundo espiritual Hare Krishna bueno así que bueno el 2023 que sea un año lleno de práctica espiritual de estudio espiritual y y de de ímpetu por purificar la existencia gracias por escuchar este podcast del Bhagavad Gita en familia te animamos a que te suscribas actives la campanita nos des un like y dejes tus comentarios preguntas en el chat muchas gracias y compartilo con tus conocidos amigos y familiares hasta la próxima Namasté Hare Krishna Chau 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 Gracias por ver el video.